Guarda a mí, guarda a mí, presto en día Prima que la nevea, y dormí, ya no va a cubrir la luna Quizás se me serví, quizás se te irá Hace un sueño es porco, ah, cual cosa limpia, una mano calda La, 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 la Guarda mí, guarda mí, el tiempo es lungo, la pazienza es un límite No preocuparte de mí, es la prima Prima de ahora morirán Certo de ti poco es rimasto, un ombra stanca que no rimpiango Ormai no me serví, porque no entidadí, a tu sueño es porco, ah, cual cosa limpia, una mano calda La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!